¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y Gracias a todos. Gracias a todos. ¿Qué te agradecemos? ¿Qué te agradecemos? Todo es muy bueno. Mami agradece a todos nuestros espectadores, que me agradecemos. Mami agradece a todos los mujeres, a todos los que escribieron comentarios y a video, sobre la Día de la Madre y antes. ¿Qué te agradecemos? Y también le agradecemos a todos. Me preguntaron a suscriptores, ¿cómo se llamó mamá? Pero, probablemente, появились nuevos espectadores, que no saben. Ella se llamó Fatma. A este hombre, mi padre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mamá muy bien. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Vamos a ir a la Vita, a la Vita. Si, mira. Es muy bueno. Vamos a cambiar mamá. Las hojas de las hojas de la Vita. Vamos a cambiar las hojas de las hojas de la Vita. Y la Vita es muy muy emocionante. La Vita es muy caliente. La Vita es muy caliente. día было, сейчас как-то зашло за облака. Облачно. Ну, душ не передавали. Душ научен. Так, это два торговых центра. Молов Анталия и Дипо. Видите, они расположены в одном здании. Я уже много раз показывала, рассказывала вам об этом торговом центре. Он очень популярный и находится рядом с аэропортом города Анталии. Si es en trámvaje, hay una остановa, en la машina 5 minutos. ¿Puedo llegar aquí? Bueno, vamos aquí. i no no y vamos a vamos a es bueno vamos a tomar de alergao y ya d y y y y y y y y el creme saco yo quiero moño, pero yo no veo tengo que ver la cena aquí, claro aquí está el el tipo de manera de ser apuntes de el día en el día de girene me этот не брала никогда вот хочу попробовать ¡Suscríbete al canal! 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 y Tora City, ¿Tora City? ¿Tora City? ¿Tora City, aquí te la escucho? ¿Tora? Bueno, aquí hay un vestido. Pues así, como ella nos gusta, o es similar. No, no es así. y ubiccami bros costo 540 todas las pantallas 199 lir de la pantalla de pantallas 800 lir y 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 499 платья сарафанчики все по одной цене голубенькое платьишко написано 399 а здесь вот 449 450 такие брюки 399 лир идем дальше посмотрим черное платьишко трикотажное 329 лир свободного но черное не хочется черное вот такую вот мы рубашку мать она она гель 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 ну возьми померим выбирает выбирает будем сейчас примерять светлое платьишко платьишко длинная 600 лир платьишко длинная сарафана 600 лир платьишко у нас распределяют кто что будет мерить далее это штанцы штанишки короткие брюки сейчас посмотрим возьмем брюки баны джинсы шорты и и ну вот такое и 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 он и что парфюм взял люди мут вы понимаете это уже за два дня уже 5 парфюм aquí i i oi abyn caden 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 cadena se ordenado bueno No, no, no vamos a comer. No me llevas buenas a unenden. ¿Por qué? ¿Por qué? le enviamos dos cofos que no le gustan, y le enviamos dos cofos y le enviamos dos cofos y otras cofos pero esta es mi cofos 500 mil es un hombre que te voy a decir que es un hombre que te voy a decir que es un hombre que nos gusta Aquí hay un plato. Vamos a ver. Vamos a ver. 399. Un plato. Un plato. Un plato. Vamos a ver. Un plato. 399. Un plato. 249. Jins. 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 Obuvь. 249. Tafel. Tafel. 229. Tafel. 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 cinéma кинотеатр это детский такой центр, клуб карусели здесь, мы когда-то пару лет тому назад я водила сюда младшую дочку Али я вам показывала это место ну а мы сейчас идем в сектор, где расположены кафе рестораны нам нравится одно кафе здесь и очень вкусно здесь готовят кебаб эскандер кебаб что такое эскандер кебаб сейчас я вам покажу вот они за ручку идут вот видите сеть всевозможных кафешек вот они эскандер кебаб эскандер кебаб хорошо эскандер кебаб да да вот видите как у лет как у лет как у лет пойдем на улицу на улице тепло здесь как-то даже душновато и есть елю муф 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 али de la mención. Muchas gracias. Abre o pudo, no, 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 no. ¿Qué es eso? 1-1, 1, 1, 1, 1, 1. Sí, yo 1, 1. ¿He? 1, 1. 1, 2, 1, 2. ¿Bien? ¿Tiene que yo? ¿Tiene que yo? No, no, no. Ayran, ayran. 1, 2, 2. ¿Yo estoy hablando? ¿Tiene que yo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí ¿Me? ¿Te? 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 No me saudades. ¿Qué fue eso? R Agora lo frase de mujer. же dije que no? ¿Te? ¿Dónde están? ¿Y biles deil ahí? ¿No t le damos? Le zip. barak po tureski stacan y no se escucha el estacano Aquí hay hueso, y aquí hay lépézca, y es muy delicioso. вот видите вот это вот такие вот кусочки тоненько-тоненько нарезанные а под ними видите лепешка хлебушек мы здесь бываем часто нас тут знают одна тысяча девятьсот восемьдесят одна вира сорок куруши тешикюры дарим грешурус и 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 трасса до 400 Centro Mall of Antalya. Si te han visto los productos, si te han visto los productos, si te han visto lo que yo esperaba. Espero que te ha gustado el video. No olvides suscribirte a mi canal. Gracias a todos por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!